Una nueva modalidad de estafa se presenta en Puerto Berrío, venden cobre como si fuera oro. Varios establecimientos de compraventas han caído en esta millonaria trampa. En alerta se encuentran las autoridades luego de que se conociera que presuntos delincuentes están vendiendo cobre molido haciéndolo pasar por oro. Varios casos de estafa se han presentado en la región. Hay una compraventa que compró un material que era puro cobre en valor de 16 millones de pesos. Aquí tenemos cobre y oro. A simple vista es muy difícil identificarlos. El exceso de confianza de algunas compraventas hace que caigan en esta modalidad de estafa. Solamente a través de una reacción química se puede saber cuál es cuál. Aquí puede evidenciar la reacción, es totalmente diferente. La policía ya tiene identificados a los estafadores gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Entre tanto, la recomendación para los compradores es dejar la confianza a un lado y revisar muy bien cada material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!